¡Suscríbete al canal! ¡Muestra de busca de consenso! ¿Sabes? Eso es. Vamos a hablar de educación, pero sí que dos pinceladas que vamos a conceder a Ángel, que quería hablar de lo que apuntaba también Pablo, lo que viene, lo que va a ser la reconstrucción del mundo que conocíamos y sobre todo de la economía que tenemos que ir montando. La gran derivada de la pandemia es la economía. Hemos visto que es un equilibrio muy difícil, pero hay maneras de gestionar. Podemos compararnos con otros, pero para mí es básico que en toda organización, y España es una empresa de 47 millones de trabajadores, en toda organización manda a alguien y gobierna a alguien. ¿Y cómo hay que valorar esa forma de gobernar? Con los resultados. Igual que en cualquier empresa y en cualquier institución, es qué resultados se está dando. Y ahora mismo el FMI nos ha dicho cuál es el resultado. Luego, a todos aquellos que piensan que de alguna manera se están haciendo las cosas muy bien, pues yo le digo, no sé si estarán haciendo muy bien o no, pero el resultado es algo patente y algo objetivo que tú puedes ver. Estamos en los últimos. Y además, con una pérdida del PIB brutal y con una reconstrucción que tenemos por delante que todavía no somos conscientes de lo que viene. Así que lo que hace falta es que ese gobierno, que ese gobierno de alguna manera centre su atención en donde lo tiene que centrar y deje ya de alaracas y de fiestas y de otros temas, porque aquí hay un problema y es el que hay que atacar. Y se atacan otros muchos. Y ese es el problema. Por eso estamos los últimos. Es que por eso estamos los últimos. Asuntos objetivos, resultados, resultados. Y ahí hay un problema además, añadido a lo que está comentando Ángel, que es la pérdida de credibilidad. Yo creo que España nos costó mucho el ponernos a nivel de los países de nuestro entorno, después de toda la etapa franquista, la transición, entramos en Europa. Yo creo que hubo un gran esfuerzo de todos los gobiernos socialistas y populares, incluida la institución monárquica, que otro día habrá que hablar, por posicionar a España donde tenía que posicionarla. Y esto está teniendo un descrédito de España como país, como marca, como lo queramos llamar, que de cara al capital, que nos gusta o no, es el que tiene que venir y el que tiene que invertir y el que tiene que crear empresas y crear empleo. Tiene que haber seguridad jurídica y tiene que haber... Pues es muy complicado que venga en estos momentos en España porque tenemos la situación que tenemos. Bueno, pues no hace falta ir al FMI, que está muy lejos y no siempre acierta, pero bueno, suele acertar, para lo malo suele acertar bastante, sino la propia Unión Europea. En estos momentos la credibilidad de España respecto a cómo está gestionando el COVID, cómo está gestionando la estructura del Estado, fundamentalmente los aspectos jurídicos, judiciales, está creando una sensación en el resto de Europa, que está ahí mismo, porque somos Europa, que puede complicar también, incluso cómo vamos a poder disponer de esos 140.000 millones de euros. Críticas equiparables... Son cuestiones que no son en absoluto menores. Críticas equiparables a las que vienen de la Unión Europea, a las que a veces hemos visto que les dirigían a Hungría o a países... O a Polonia, que lo de Venezuela es excesivo y también lo de Polonia y Hungría. Bueno, que vamos a hablar de educación, pero también le queríamos conceder a José María, Diego y Óscar, que están en realización, vamos a pedirles que le den al Play y a unas imágenes de moción de censura, bueno, de propuesta de Vox, que la tenemos también a la vuelta de la esquina, y si Ángel decía que estábamos en una crispación absoluta, esto va a alimentar también esa situación de enconamiento. Y, José María, esto retrata también al Partido Popular, que les ha dicho, oiga, ¿usted qué van a hacer, conmigo o con Sánchez? Sí, yo, primero, yo no soy partidario en absoluto de que el COVID oscurezca toda la vida. Claro. Yo creo que en ocasiones, cuando sucede esto, siempre alguien piensa que algo se está tratando de ocultar. No siempre sucede, pero en ocasiones sí que es una llama de fuego, un fuego nato que deslumbra un poco lo que es la realidad. Por lo tanto, yo creo que la función de censura de Vox, que evidentemente no va a prosperar, pero es absolutamente legítima, perfectamente, las mociones de censura son positivas, hay un candidato que va a ser Abascal, y eso no debe oscurecer, ni tampoco decir por qué se presenta si estamos con el COVID. Se presenta porque es una situación política, y la política tiene que continuar manejándose en el lugar en el que se tiene que desarrollar, que es el Parlamento, la Sede y la soberanía. ¿Para qué va a servir? Bueno, va a servir, fundamentalmente, y eso es una estrategia política de Vox, va a servir para, de una manera muy clara, presentar desde una tribuna muy visible, que seguramente será muy vista por la ciudadanía, porque siempre los populismos, se compartan o no sus ideas, son enormemente atractivos para quien los comulga con ellos, y para quien los denuestra, y luego, evidentemente, tiene una derivada muy importante, y aquí, yo no digo que tiene que ser inteligente Pablo Casado, ni que tiene que ser estratega, pero eso es como lo de no piensen en el elefante, y enviarse asimilante en el elefante, tiene que ser inteligente y buen estratega, y le puede hacer mucho daño al Partido Popular. Con su abstención, evidentemente, debería quizás votar no, porque, pero claro, votar no, cuando está adormecido un poco el voto en la Comunidad Autónoma de Madrid, en Murcia y en Andalucía, que Vox está, pero no está, va a ser, desde luego, algo que va a marcar mucho la temperatura política de España, y luego la posición que quiera tener el Partido Popular, de a ver si se centra o no se centra. Buena reflexión. Y si lo quiere o no lo quiere. Buena reflexión. ¿Cómo reacciona el PP? Y luego ese altavoz mediático, propagandístico, que es, desde luego, para Vox. ¿Algo sobre esto? ¿O entramos ya en los suspensos, Pío? No, entramos. No, yo, a ver, a mí me interesaba hablar de educación, porque creo que es un debate eternamente postergado. Como decía José María, el COVID no puede taparlo todo, y ese es un debate verdaderamente urgente. Yo creo que a medida que mi hijo avanza, mi hijo, mi sobrino, y la gente que conozco, cursos en la escala educativa, me doy más cuenta de la necesidad de una verdadera revolución educativa, porque estamos viviendo planes de estudios descabellados, decimonónicos, impartidos de una manera, por mucho a tablet que tenga el modelo de impartición, sigue siendo del siglo XX, cuando menos. Y creo que se necesita una verdadera revolución. El problema que me parece a mí con esta idea, por ejemplo, de los suspensos, es que como es una tarea verdaderamente ingente, verdaderamente delicada, el gobierno ha preferido dejar las cosas como están y dar una probadete. Con lo cual, no se consigue ni lo uno ni lo otro, ni haces esa verdadera revolución educativa, que es urgente y necesaria, ni fomentas tres cuestiones que no tienen nada que ver con la memoria ni con la educación, que se deben reforzar en todo caso, que es el esfuerzo, el respeto por el profesor y la disciplina. Es todo perfectamente compatible, es decir, una revolución educativa con esos tres ingredientes que son necesarias para que se produzcan. Sin embargo, con este aprobadete, con esta sustitución de los suspensos por algo etéreo, lo que se consigue es ni lo uno ni lo otro. Es decir, mientras arruinas todo tipo de cultura del esfuerzo, de disciplina, tampoco mantienes las cosas tal como están, con lo cual me parece la peor solución de todas. ¿Cuál sería la ideal? Yo para mí, la ideal, lo que pasa es que esto nos daría para muchos debates. No la tengo... Yo creo que básicamente la educación, sobre todo en los niveles de primaria y sobre todo de secundaria, debería enfocarse a que el alumno encuentre su pasión. Su pasión es lo que le hace aprender. Sin embargo, la mayoría acaba el bachillerato sin ninguna pasión, porque todo lo que han recibido es una avalancha informe e infame de datos que les ha ahogado completamente su propia ansia de aprender. Y a mí me parece que eso, que sería una revolución mayúscula, que es urgente y casi inaplazable, con esto desde luego no se consigue. Se consigue lo contrario, que todo siga como igual, pero encima con menos estímulos. Igualando hacia abajo. Pablo. Yo no sé. Así es, así es. Además, esto último que dice Pío, precisamente es lo que inspiraba toda la reforma de los planes en la universidad, el plan Bolonia. Y yo me acuerdo cuando, las primeras veces que nos asomábamos el personal de la universidad a ver los planes Bolonia, yo me sorprendía muchísimo, incluso al principio lo rechazábamos conceptualmente, el que hubiera que admitir que el alumno tenía que aprender los contenidos que le interesaran. Y luego, a medida que vas avanzando, te das cuenta que es verdad, porque al final hace falta que todos nos apasionemos, todos en la vida nos tenemos que apasionar con las cosas. Y entonces, la labor del maestro o del profesor, pues realmente está en conseguir el apasionamiento del alumno, el hacer que el alumno muestre interés o buscar el interés del alumno. Entonces, yo creo que el tema educativo es, bueno, uno de los grandes problemas que tenemos en España y lamentablemente lo pagaremos, porque al final los niños de hoy son los dirigentes del mañana y yo creo que todo esto que estamos viviendo de pasar con la probadete, como decías tú, Pío, pues no es sino una consecuencia de cuál es la situación social hoy de las familias y lo que piensan muchos de los padres de lo que tienen que ser sus hijos. Pues el Estado tiene que ser un expedidor de títulos y no se entiende que a mi niño lo suspendan, mi niño tiene que acabar el bachiller y acabar el título y tener un máster, aunque luego no sepa hacerlo con un canuto. Entonces, yo creo que ahí hay un proceso educativo, no solo de los alumnos, sino también de los padres, de las familias y de la sociedad en general. Yo a veces cuando se dice, y posiblemente con razón desde el punto de vista de conocimientos técnicos, que tenemos a las generaciones mejor preparadas de la historia en España, pues puede que en conocimientos técnicos, sí. Pero en estos otros aspectos que estamos hablando, yo creo que lamentablemente estaban mejor preparadas las generaciones anteriores que las otras. Yo creo que tenemos la generación más titulada. Más titulada. Eso no hay duda, pero de ella mejor preparada. Yo creo que habéis coordinado muy bien porque te has hablado de educación decimonónica y tú del futuro. Yo no sé de quién es la frase. Tenemos dos minutos. Porque no me acuerdo de quién es, pero decía, tenemos una enseñanza del 19 con profesores del 20 para alumnos del 21. Está muy bien. Demasiados siglos ahí para lo mismo, ¿no? Demasiados siglos, ¿no? Terrible, Ángel. Yo creo que en el tema, bueno, totalmente de acuerdo, hace falta una revolución educativa, pero creo que esto nos pone en liza a los padres. Porque creo que al final el sistema te atrapa, el niño tiene que ir, tiene que aprobar, tiene que hacer sus deberes, pero no se forja a la persona como tal. Eso no pasa en la escuela, eso pasa en casa. Creo que los padres tenemos una responsabilidad suma en formar a estos seres humanos para el futuro porque el tema de la disciplina, el tema del esfuerzo, todo esto son valores que hay que inculcar. Si el mensaje que se manda a la sociedad es que se puede pasar con suspensos, ¿a qué va a ir la gente? ¿A cumplir su objetivo? ¿Pero cuál es su objetivo? ¿Formarse o tener el título? Entonces, ¿qué estamos formando? Pues estamos formando unas generaciones venideras que yo os diremos que son las mejores generaciones, pero yo comparo, yo ya tengo mis años también y comparo lo que venía antes y lo que viene ahora y digo, chico, hay muchas cosas que han desaparecido que eran valores que eran muy importantes. Así es. Fíjate, lo de, ha dicho Pío, esfuerzo, respeto por el profesor y disciplina. Y esto casi suena, uno se siente hasta... Casi franquista. Sí, sí, es lo que te iba a decir. Ese es el problema. Pero no tiene nada que ver, ese es el problema. El problema, hablas de esto, pero claro, nos podemos ir a los modernos, podemos ir a Karol Due, que habla en su mindset, el esfuerzo, el no decirle a tu hijo qué bueno eres, sino gracias al esfuerzo, mira lo que consigues. porque aunque no analice contenidos que no son los que le apasionan, que yo estoy porque hagan lo que le apasiona, pero genera un hábito y genera el hábito de la disciplina, de la organización. Así es, así es. Pero incluso aunque hagan lo que le apasiona, para hacerlo necesitan respeto, disciplina y esfuerzo. Correcto. Un elemento que a mí me gustaría abordar y es la admisión del fracaso. Claro. Los niños no están acostumbrados a fracasar. No ya es que no vean el fracaso una oportunidad, pero bueno, cuando el mundo dice, Edison demostró dos mil veces cómo no hay que hacer una bombilla para que funcione. Claro, claro. Claro, hay que admitir el fracaso y sacar consecuencias de ello. Porque la vida está llena de fracaso. Arropando a la familia, arropando y con esos presupuestos que ha dicho Pío, que todo el mundo evidentemente compartimos, se puede admitir el fracaso y seguir por eso. Desde luego. Y ahora no, 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 pobrecito, trauma, no sé qué. Pero por eso digo que la implicación de los padres es brutal. Tienen que tener una formación para saber cómo gestionar el fracaso, cómo gestionar la frustración, cómo gestionar el esfuerzo. Es que si eso no se lo enseñan... Generación blandita, que se dice por ahí. Bueno, que nos vamos a ir y un sondeo rápido, decía Pío, que los chavales o los profesores o el sistema educativo tiene que saber encontrar la vocación y la pasión de los alumnos. Tú en el instituto ya tenías clara tu pasión o estabas como estábamos muchos, dispersos. A ver, yo hice todo por ciencias, pero era más una... Porque yo a mí me pasaba al revés. Yo tenía muchas pasiones, muchos intereses. Mi problema ha sido la dispersión. Al final, pues decidí por el periodismo y bueno, algunas veces me arrepiento y otras no. Tú, Ángel, lo tenías claro, tenías una pasión. Yo lo tenía clarísimo. O sea, yo nací actor. Lo que pasa es que era buen estudiante. Era buen estudiante y al ser buen estudiante la sociedad te lleva y al final, ¿cómo vas a ser actor siendo buen estudiante? Sí, sí, sí. Y bueno, lo digo aquí, yo a los 40 años fue cuando dije tengo que ir a por mi vocación y entonces lo hice. ¿Qué estoy haciendo ahora? Que mis hijos la descubran desde este momento. No esperen hasta los 40 años para descubrirla. Fantástico. José María, yo no creo en lo de las vocaciones. No, no, en absoluto. Bueno. Pero sí creo en el compromiso y la honestidad con lo que estás haciendo. Sí. Eso sí que creo y... Pero yo no nací para ser periodista. No, pero es que no sé para qué nací. Pero me empeñé en tener compromiso con lo que hacía y ser honesto conmigo y con esas repercusiones. Quizás esa fue un poco mi máxima. Tu máxima. ¿Y Pablo? Bueno, yo sí. Yo la verdad es que tuve claro lo que no quería ser. Ah, eso también es muy importante. Lo que a uno no le gusta. Sí, sí. Yo era buen estudiante y entonces cuando eras buen estudiante en mi época por lo menos pues tenías que ser ingeniero o hacer carreras de ciencias y a mí aquello me espantaba. Bueno, no es que me espantara, pero no me gustaba. Me gustaban mucho más los aspectos sociales y claro, me tocó además vivir cuando tuve que elegir qué estudiar, pues los años previos a la transición donde había, pues tenía pasión por buscar libros o revistas semiclandestinas que luego algunas recuperan y he leído y digo, pero ¿cómo podía ser esto clandestino? Entonces, aquello pues sí que me motivó mucho y me hizo orientarme por las ciencias sociales. Señoras, señoras, que ponemos aquí ya el punto final a la tertulia que a pesar de, como decía Ángel, el desmoronamiento en el que nos vemos todos inmersos, este es un rato, un auténtico oasis de debate, de confrontación de ideas y esperamos que lo pasen ustedes también como nosotros aquí en el plató de TVR. Gracias a los cuatro. Esta es vuestra casa, enseguida os convocamos otro día, no se vayan ustedes muy lejos y nos vamos con un reportaje final, con una historia especialmente emocionante, fíjense, una madre y un hijo, Milagros y Miguel, en el cierre, en el broche hoy de La Rioja Directo. Con ellos nos quedamos, adiós. Soy Milagros Rutiacanillas, soy la madre de Miguel Silva, Miguel Silva tiene una distrofia muscular de Duchenne, es una de las enfermedades poco frecuentes, de las consideradas enfermedades raras, es una enfermedad degenerativa progresiva y se van deteriorando todos los músculos, todos los músculos de su organismo. Miguel nos enteramos de la enfermedad que tenía, pues tenía dos años y medio y ya tenía diagnosticada la enfermedad. Son de las enfermedades genéticas y sí es cierto que, por ejemplo, en nuestra circunstancia, como no había antecedentes familiares, también toca en uno de cada tantos casos mutan y mutó en él y, bueno, fuimos unos afortunados que tan pronto se le diagnosticara la enfermedad porque normalmente cuando no hay antecedentes o no se recuerdan con anterioridad en la familia, no se les diagnostica hasta que tienen seis o ocho años porque ya se les empieza a ver ese deterioro que hay ahí pues porque tienen caídas más frecuentes, tienen retraso en el andar, tienen una manera que se trepan el cuerpo a la hora de incorporarse, ponerse de pie, pues entonces ellos se van trepando el cuerpo. Hay una serie de características que son muy peculiares en esta enfermedad. Ahora mismo, en esta situación en la que estamos, su día a día ya tiene veintiocho años con lo cual pues ya su cuerpo está como está y ahora mismo pues a ver, él prácticamente no es que se esté todo el día en la cama pero sí que se levanta más tarde con esto del COVID pues la historia que ha empezado todo un poquito que se ha empezado a dejar de hacer una vida como más o menos se llevaba con normalidad ha dejado de hacerla él y al dejarla de hacerla a nosotros también ha dejado lo de hacerla él entonces eso se va agravando entonces ahora mismo ya también por su estado pues nos aguanta tres, cuatro horitas levantado ya pues eso muy cansadito y pues eso. Él lleva quiero además que lo vea lo vea la gente él lleva un respirador esto es un respirador normalmente siempre se está acostumbrado a que pues eso cuando lo llevan lo llevan a través de una traquetomía Miguel él mismo decidió que no quería hacerse una traquetomía entonces se lleva este que es exactamente es igual a un respirador una respiración asistida a las 24 horas del día y hombre la mascarilla pues sí que es verdad que el aire que él entra por aquí le filtra a través del filtro de la máquina pero él siempre ha querido ser uno más entonces él sale de casa y él automáticamente cuando salimos mascarilla o sea él sabe por ejemplo entrar en el ascensor pues es un riesgo y él ya te digo en el momento que sale nos pide la mascarilla la situación en la que está Miguel estamos en paliativos hace tres años eso también quiero que quede por ahí reflejado para que la gente cuando les dicen la palabra paliativos no piensen que es que ya estamos hablando esto se acaba porque es dura la palabra esa pero eso no quiere decir que llevamos tres, cuatro años va a ser en noviembre que estamos en paliativos y aquí seguimos y dándoles muchas gracias a los de paliativos es cierto que no simplemente bueno no hemos perdido ningún tratamiento si en parte porque bueno pues por la situación de él y por la situación del COVID Miguel acudía al centro igual a ti y bueno pues se dejó de asistir entonces por ejemplo lo que es muy importante para él es la fisio entonces ahí se ha dejado de realizar la fisio el traerme un fisio a casa con la situación en la que estábamos tampoco era viable o sea porque es que estábamos entonces sí que por ejemplo para él es súper importante fisio y luego por ejemplo lo que es tratamiento de psicología y todo esto lo vamos haciendo todo a través de vía telefónica ¿cómo eres? bien muy bien soy bien no Miguel es un chaval que siempre ha sido muy alegre sigue siéndolo pues es muy social tiene una forma de ser porque te voy a decir yo que es su madre pero que es que la gente que lo conoce también lo corrobora es muy afable muy cariñoso muy agradecido y bueno pues es que siempre hemos participado en cantidad de cosas pertenecemos a una peña a una cofradía hemos estado siempre en millones de asociaciones y seguimos estando dentro de las posibilidades para colaborar en todo y bueno pues siempre ha sido uno más ¿verdad Miguel? el otro día la visita que tuve era de mis compañeros de dos compañeros del cole desde los tres añitos desde infantil o sea que ¿verdad? dile cómo se llaman los amigos que vinieron a verte Adrián ¿y? Almudena ¿no? Adrián y ¿y quién era la chica? ¿quién era la chica? ¿Lara? Lara ¿o se va a poner celosa que la llamaban Almudena? ya ya si Adrián y Lara te quiero decir que siempre y es cierto que los amigos desde la infancia que ahí hicieron un buen papel los padres pues siempre hay siempre detalles con él que se agradecen Yo dejé de trabajar porque emocionalmente pues me vineo encima gracias a Dios he vuelto otra vez a empezar a trabajar dejé de trabajar ahora con esto del COVID te estoy hablando yo estaba trabajando y con esto del COVID pues dejé de trabajar y emocionalmente ya me estaba sintiendo mal porque pues emocionalmente a todos nos está pasando factura entonces bueno pues ahora gracias a Dios he vuelto a trabajar de ánimo me encuentro bastante mejor y bueno pues con respecto a la enfermedad pues es vivir el día a día o sea pero pues porque tenemos la enfermedad pero si no tendríamos la enfermedad pues yo creo que es que lo mejor que nos puede pasar al ser humano es pensar en el dentro de dos segundos pero no dentro de dos horas porque nadie sabe más qué es lo que nos va a pasar y si nos ponemos a pensar en el futuro pues no vivimos el presente ¿Qué? Vamos a ver se va a partir ¿qué? 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 ¿o que? Gracias por ver el video